El programa aquí en nuestra comunidad ha podido beneficiar la vida a muchas personas, principalmente que es un sector muy lejos de la capital de Sucre y donde económicamente es muy satisfactorio porque ya la persona económicamente acarrea un gasto llegando a la ciudad, pero teniéndolo acá es importante porque ya se comunica uno a través de no ir hasta la ciudad, sino acá. Ha sido muy satisfactorio para los jóvenes, principalmente en esta situación que tenemos del COVID-19, donde los muchachos han aprovechado este servicio para sus tareas. Ha sido muy fundamental porque le ha dado un espacio muy importante al estudio de los jóvenes, por eso los cambios han sido muy buenos. ¡Gracias!